¡Saltarina! ¡Saltarina! ¿Hay alguien? ¿Y quién será? No tengo idea. Mejor vámonos. Quiero preguntarle quién es y qué hace aquí. ¡Ey! ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¡Corre! ¡Corre! ¡Conejo! ¡Conejo! ¿Le viste los dientes? ¡Saltarina! ¡Conejo! ¿Le viste las orejas? Sí, las vi. ¡Saltarina! ¡Conejo! ¡Nunca en la vida! ¡Saltarina! ¡En la vida! ¡Saltarina! ¡Saltarina! ¡No volveré jamás! ¡Saltarina! ¡Tu varita mágica! ¡Vamos a recuperarla! ¡Por supuesto que no! ¡Nunca! ¡Acabas de decir que nunca regresarías allá! ¿Y quieres volver al jardín? ¡Conejo! ¡Pero olvide la varita mágica! ¡Pero yo no quiero! ¡Mi varita es todo lo que tengo! ¡Pero si nos ataca! ¡Hay que entrar en silencio! ¡Y así no nos verá! ¡Bueno! ¡Pero solo una vez más! ¡Solo una vez! ¡Y nos salimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltarina! ¡Sabes, hola! ¡Sea valiente! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Ay, oye, oye, oye! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Conejo! Sí, Saltarina. ¿La encontraste? No. ¿Y tú? ¡Tampoco! Pues sigue buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saltarina, creo que cayó por aquí. Sí, yo también creo que fue por aquí. ¿Pero dónde está? ¿Dónde estará? ¿Qué quieres, Saltarina? Quiero mi varita. ¿Por qué preguntas? ¿Qué quieres? ¿Por qué me tocas el hombro? Yo no fui. ¿Cómo que no fuiste? Yo no toqué tu hombro. Tú tocaste el mío. No, yo no te toqué nada. Buenos días. No hicimos nada. No, no, no hicimos nada. Perdón por haber regresado. Le juro que no hicimos nada. Saltarina fue la que me dijo que entráramos un instante. Solo vinimos y no cortamos ninguna flor. Y solo de visita. No cortamos nada. Lo siento. No debimos entrar. Sin permiso, no nos haga daño, por favor. No nos haga daño. Mil disculpas. Sí. Nos dio la varita mágica. ¡Oiga! ¿Qué? A usted no. No nos hizo daño. No nos lastimó, señor. ¿Por qué les haría daño? Yo no hago daño ni lastimo a nadie. Todos piensan que sí, pero no es así. Vivo solo con las flores y las cuido. Pero estoy solo. Me tienen miedo y cuido el jardín. Les asusto. Siempre me tienen mucho miedo. Usted no nos asusta. ¿Lo dices en serio? Sí, usted nos ayudó y nos regresó nuestra varita. Ajá, nos la regresó. Sí. Entonces, ¿no les da miedo estar conmigo? No. No hay razón. ¿Usted quiere ser nuestro amigo? ¿Amigo? Sí. Claro que quisiera ser su amigo. Perfecto. Nosotros tres vamos a ser amigos. Claro. Entonces, ¿ahora ya somos amigos? Oigan, ¿y si los llevo a conocer mi hermoso jardín? Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Muchas gracias, señor Ogro. Venga. Señor, usted tiene un jardín muy hermoso. ¿Verdad que sí? Sí, es fantástico. Y hay secretos en todos los rincones. No. ¡Gracias!